Música Tengo marcado, ahí tenemos a La Gorda pintando va pintando fotitos, boludeces Ahí por ejemplo, si ampliamos la imagen vemos el gato del negro de guillote la gorda sigue pintando y la gente pasa la gente va mirando un mercado de pinturas hay uno que se dedica a pintar travestis por ejemplo este son dos pinturas de travestis bien putos pero son típicamente vendidas en el mercado holandes hay una vieja que se peinaba al estilo pájaro loco bien bien al estilo pájaro loco ya no se entera que lo estamos grabando porque es muy conchuga pasa el día la gente no se entera de nada la gente no sabe ni de colla lo tenemos aquí a colla uno está ahí grabando no se entera de nada todo pasa en un sentido proporcional el que se dedica a la pintura del orto pinta pelotudeces acá hay un puto típico acá hay dos gomas que no se que carajo están haciendo baila no se si se meten colongas en el ojete este más bien haciendo break dance es puto dance exclusivo para la cámara de frikitín puto dance es exclusiva continuamos con este viaje ya tenemos un típico pedo filpán y seguimos y seguimos pintura rupestre de concha de su madre de goma pasando todo aquí en armonía en compañía tenemos un grupo de prostitutas relajándose un poquito luego de esa ardua laboral donde han tragado varias colongas de masía pero ellas trabajan a destajos seguimos dando vueltas en lo que es el paisaje holandés donde hay bicicletas hay travestis seguimos dando vueltas y el mercado consiste en eso el mercado de los puntos y el mercado consiste en eso y el mercado de los puntos